¿Necesitas medir la temperatura de forma rápida y precisa? Con el termómetro láser infrarrojo Plaparts, ahora puedes hacerlo de manera fácil y segura. Este termómetro multifuncional es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde refrigeración y calefacción hasta cocina y mecánica. Gracias a su tecnología infrarroja, puedes medir temperaturas de menos 50 grados centígrados a 550 grados centígrados sin necesidad de tocar la superficie. Podrás tomar lecturas precisas desde una distancia segura, incluso en lugares de difícil acceso. Su pantalla LCD retroiluminada te permite ver claramente las mediciones, ya sea en Celsius o Fahrenheit. Su diseño ergonómico y ligero lo hace cómodo de usar durante largos periodos. Además, cuenta con un apagado automático para ahorrar batería. El termómetro láser infrarrojo Plaparts es la herramienta perfecta para profesionales y aficionados por igual. Obtén resultados precisos en segundos. ¡Gracias!